Saludos mis amigos de Ají, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien. Hoy tenemos un invitado especial en la casa, nos va a enseñar a preparar una coctelería muy especial y además vamos a cocinar con uno de los licores, así que no se pueden perder el programa del día de hoy. Pero antes, vamos a ver los ingredientes. ¿Vieron? Son ingredientes de fácil adquisición, no hay complicación con esto. Cualquier cosa, arroba el ají de tu vida y ahí me preguntan lo que quieran. Ahora, Feli Cueva en la casa, papá, bienvenido mi hermanazo. Mixology con años, ni siquiera vamos a decir los años de experiencia porque no uno encuentra en la edad exacto. Pero el señor es un profesional de la A a la Z en lo que a licores y a preparación con los mismos se refiere. Feli, encantado de tenerte aquí en la cocina de Ají. Hoy un programa muy especial porque vamos a hablar de Perú y del disco. Correcto. Gracias a Amael por la invitación, gracias a la oficina comercial ProPerú. Bueno, la verdad estoy muy emocionado y nervioso siempre, porque no es lo mismo grabar en la casa y demás que estar aquí delante de todo el público. Así es. Siempre, siempre, tú sabes, ya tú estás acostumbrado, ya tú eres un maestro en esa parte. Ey, esto es sencillo, yo me divierto mucho, los televidentes sé que la pasan muy bien del otro lado de la pantalla. Y mi hermano, usted es un profesional en esto, yo he aprendido de este señor un montón de cosas. Una vez me enseñó un cóctel con café. Eso fue otra cosa, eso fue una historia, eso fue una historia. Sí, está bueno, deberíamos repetirlo. Deberíamos por ahí. Pero bueno, hablando entonces de que vinimos y vamos a hablar de Perú, es que va a haber una competencia de coctelería que ya tiene, esta sería su quinta edición. Mira tú. Ok, ya está el quinto año que esta competencia se realiza en Panamá de coctelería con pisco. Resaltando, lógicamente, lo que es el pisco, porque cuando hablamos de pisco, hablamos de Perú. Todo esto está organizado por PROM Perú, ¿verdad? Exactamente, gracias a la oficina comercial y por supuesto a todos los organizadores detrás de esta quinta competencia, porque imagínate, este año, por esto de la pandemia, casi nos quedamos sin competencia. Mira tú. Pero imagínate que ellos son tan brillantes que lo hicieron hacer. Quisieron hacer y no solamente eso. No se dejaron. Esta competencia, creo que me dijeron y me corrigen, creo que se llama Champion of Champions, si no me equivoco. ¡Campión de campeones! Algo así, porque en esta competencia van a participar todos los ganadores de las rondas anteriores. Oye, ¿te has visto para eso, mi hermano? Bueno, ahí vamos. Eso está serio, mucha presión sobre estos dos hombros, pero yo sé que tú puedes, mi hermano. Y hoy nos vas a enseñar a preparar ese coctel más adelante. Pero, sorpresa, sorpresa, el pisco no solo es para hacer coctelería, también vamos a cocinar y es lo que vinimos a hacer el día de hoy. Y después lo vamos a acompañar con ese delicioso coctel. Fácil, vamos a usar pasta. Usted puede usar espagueti, farfalle, es la que usted quiera. A mí me encanta mi pasta gruesa. De esta que tiene muy chiquito. Estamos con la gallina de guisar. Bueno, yo voy a usar esta porque a mí me gusta. Pero en casa, Félix, tú puedes usar la pasta que más te guste. No, me encanta, por eso me recuerda a la pasta de la viejita. Esa es la viejita, ya se lo mancaron es grueso. Con la salsa y luego. Así que sí, señor. Eso es lo máximo. Tenemos camarones rojos. Usted puede utilizar langostinos si quiere, mejillones, almejas. Puede usar hasta una proteína de apoyo. Es bien versátil la salsa. Vamos a usar crema de batir. La crema de batir se consigue en las tiendas, en los supermercados. Ahí lo dicen en las neveras. Por lo general están en el área fría. La crema de batir es un poquito más costosa que la leche, pero que da un resultado, una cremosa, un brillo, una textura, un sabor único. Usa el crema de batir. No es dulce, no pienses. Sí se usa para postres también, pero no es dulce. Vamos a utilizar un topecito de jengibre para resaltar todo lo anterior mencionado. Y voy a acompañar con cebolla morada. Tiene todo ingrediente que a mí me encantan, hermano. La cebolla morada y el jengibre. Y eso no se puede quedar atrás. Pero no podemos cocinar aquí nada. Eso no se puede quedar atrás, sin ajo, bro. Sal y pimienta, sazonador básico. Aquí ya yo tengo una mezcla que ustedes saben que yo siempre tengo aquí lista. Con pimienta, sal, algo de orégano y un poquitín de comino que le va muy bien a los mariscos. Y por supuesto, pisco. ¿Qué? Feli nos va a hablar. ¿Qué es el pisco, Feli? Bueno, el pisco es una bebida, como dijimos, de Perú. Porque hablar de pisco es hablar de Perú. Pero está hecha a base de uvas. Es un destilado de uvas. No es como el vino que agarras y lo extraes y lo metes en barrica. No. La uva se extrae todo su, por supuesto, todo su jugo y demás. Pero al final de todo el proceso y todo lo demás se destila. Se mete en un alambique y se destila. Normalmente el pisco viene en proporciones alcohólicas de 38% hasta 48% dependiendo de cada casa licorera. Sí, correcto. Así que todo va a depender de qué es lo que tú como cliente de más gustes o lo que la casa licorera en este caso esté buscando. Esté buscando. Exactamente. Muy excelente. Y bueno, hay tres variedades de pisco. Pero hay otro. Yo pensaba que era una. No, no, no. Hay pisco acholado, hay pisco mosto verde, hay pisco puro. Pero atrás de eso hay ocho cepas, hermano. Que son cuatro aromáticas y cuatro no aromáticas. Y a que la gente nada más, como tú quizás me dijiste, yo nada más pensé que existía uno. Créanme que detrás del mundo del pisco hay una historia, una historia detrás del nombre, una historia detrás de las regiones. Porque es que la cultura también peruana, brother, y sin negar de que en nuestro momento, nuestra historia también estuvo muy fusionada con Perú. Así que bueno, la verdad, vas a utilizar un producto que tiene unas notas muy ricas, unas notas aromáticas. Creo que ya lo pudiste sentir, unas notas aromáticas, herbales, frutales, hay todo aquí. Así que la verdad, no sé cómo lo vas a hacer, no sé si lo vas a saltear y lo vas a flamear. Vamos a saltear. No tengo fuego. Ah, ok, ok, ok. Es eléctrica y no tengo chispón, sino... Ah, bueno, listo. No preguntaba, pero es cool porque eliminas la parte alcohólica. Ahora, no es que no se vaya a eliminar, porque cuando eso coja candela... No se elimina con estilo. Exactamente. Y te queda entonces toda la esencia del sabor del pico atrapado. Entonces para la cocina es... Increíble. Y bueno, todo depende. Este es un achulado y por lo menos el que vas a usar ahora es un achulado. El achulado significa que es una mezcla de uvas, ok, tanto aromáticas como no aromáticas. Exactamente. Aquí hay una mezcla de uvas. Cuando hablamos de picos puros es cuando normalmente utilizas un solo tipo de cepa, ya sea Moscatel, Italia, etc. ¿Sí? Entonces así más o menos. Y bueno, ya hay otro que se llama Mosto Verde que lleva otro proceso... Más complejo. Sí, un poquito más complejo, pero demoraríamos en explicarlo. ¿Pero se consigue aquí en Panamá el Mosto Verde? El Mosto Verde... No, 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 en Panamá, a menos que lo consiga o alguien otro. Yo en lo personal sí. Tengo porque tuve la oportunidad ya que en las competencias anteriores el viaje para los ganadores era viajar a Perú. Entonces imagínate, esa experiencia de ir a Perú a conocer todo esto es única. Yo envidia, tengo que reconocerlo que me dio envidia. Tuve la oportunidad de estar en Perú con algunos colegas también que estuvieron por acá y fue muy bonita la experiencia conocer Perú, conocer su cultura, su comida. Una cosa que no voy a negar, señores, estar allá es que donde tú comas la comida siempre está buena. O sea, el del señor del carrito como el del mejor restaurante, todo, toda la comida. O sea, la gente allá cocina... Es una marca Perú que han desarrollado con mucho esfuerzo durante muchos años y pues la cultura gastronómica invadió el mundo. La comida peruana invadió y recorrió el mundo. Y así como la comida, el pisco se ha dado a conocer también alrededor del mundo. Y si no me equivoco, el pisco peruano es uno de los que también se exporta por todo el mundo y todo el mundo tiene que ver con el pisco peruano. Y no es para menos, la verdad que los aromas que salían de la tacita que tengo acá son bien complejos, te invitan, te abren el apetito incluso. Y creo que es una buena forma de maridarlo con el cóctel que va a hacernos un pelín más adelante. Acá tengo entonces un sartén, voy a ponerle mantequilla, usted puede usar aceite de oliva, y me gusta la mantequilla porque es sabrosa. Le voy a poner mantequilla a mi sartén y vamos a esperar que ella se funda, ¿verdad? Vamos a saltear nuestra cebolla, luego, de pasado unos dos minutitos, agregamos nuestro jengibre, agregamos nuestro ajo y luego vamos a tirar los camarones. El camarón se cocina súper rápido, Félix. Exactamente. Así que no necesitamos, como si fuera otra proteína, que sí salteo primero la proteína y después agrego los vegetales porque las temperaturas de cocción son mucho más largas y más altas. Pero con el camarón nos vamos a tomar esa licencia. Porque si nos pasamos, entonces ya queda chico, ya no es lo que estamos buscando. Exactamente. Entonces es importante esa parte. Vamos a esperar que nuestro... Acá tengo agua caliente, como pueden ver, pero yo siempre digo que la pasta nunca espera a la salsa. ¿Me explico? Entonces siempre yo prefiero que ustedes tengan la pasta o la salsa lista y inicien el proceso de cocción porque la pasta debe salir de la olla a la sartén o en su defecto al plato y luego la salsa, como quieran. Pero si dejas la pasta ahí dos horas... Ya, listo. Ya se perdió el dente. Ya, el dente, todo lo demás. Ya se perdió todo. Yo prefiero esperar o demorarme un poquito más haciendo la pasta para que todo quede perfecto. Ya tenemos nuestra mantequilla full derretida. Ojo, no la queme. La intensidad tiene que tener cuidado. Vamos a iniciar con la cebolla. Miren aquí, cebollita. Vieron que es bien sencilla. Una receta que nada más lleva uno, dos, tres, bueno, la mantequilla cuatro, los camarones cinco. Ayer estábamos, mira, casualmente ayer estábamos haciendo una focaccia y caramelizamos la cebolla morada para hacerse encima de la focaccia. Así que ayer fue... Pero encima de la focaccia. Sí, es cuestión de ir evolucionando. Finándolo. Uno siempre, en casa todos tenemos cebolla, todos tenemos ajo. Es simplemente ir buscando otra forma de consumir ese producto. Y esto es súper rápido. El camarón es rápido. La crema ya nada más es para cerrar, usted apaga y con el calor residual de la sartén no tiene que cocinar la crema, ¿ves? Entonces ahí vemos cómo el aceite y el calor va liberando esos azúcares naturales. El sabor de la cebolla morada que es muy especial. Exactamente. Eso es lo que necesitamos. Ahora vamos con la parte de jengibre. Es increíble que esta mezcla es una mezcla perfecta. Sí, sí, sí. Esto es ajo, cebolla y ese toque de jengibre es otra cosa. Hay gente que no le gusta jengibre. Y yo así entenderé, ¿cómo no te gusta jengibre? El jengibre es... Eso además combate todo también. Lo que pasa es que es un poquito fuerte, Feli. A veces también la gente se pasa. Eso también puede pasar. Entonces hay que usarlo equilibradamente. Incluso los que han usado el jengibre, los chinos, por tantos años... Años, correcto. Siempre lo pesan para hacer los tés. Porque hay que buscar un equilibrio en todo. Entonces también es sabio hacerlo en la cocina. Ya tenemos nuestro... Ah, esto huele. Y aquí, en este momento, voy a echar mis camarones. Entonces, dos patadas. Incorporamos. Apenas ellos vayan cambiando de color, agregamos entonces nuestro pisco. Si tenemos fuego, lo inclinan en el borde y... Y eso es un espectáculo. Pero acá lo dejamos reducir para luego aplicarle nuestra crema. Y aunque usted no lo crea, hemos terminado la salsa. Es que es rápido, es rápido. Lo rico de este plato es que es bastante rápido. La gente se queda pensando que hay que cocinarlo. No, se cocina, pero no necesita tanta cocina. Exacto. En este momento, un poquito de sazón. Nunca olvidar la sazón. Sal y pimienta está muy bien. Pero siempre, siempre buscando equilibrio en lo que preparamos. Mientras mis camarones se cocina, vamos a un pequeño, pero pequeño cambio comercial. Y ya regresamos con la terminación de la salsa. Agregamos nuestra pasta y arrancamos con nuestro cóctel de pisco del día de hoy. Así mismo es. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a agregar nuestro pisco a la mezcla. En este momento, si tuviéramos algo de fuego... ¡Falla todo! Y usted se, que es el rey de la fiesta. Eso sí, no lo hagas, si hay un detector de... ¡No, no! Porque ahí sí estamos en problemas. No, igual, imagínate, con esa cantidad que echaste, la llama llega para allá. Así que siempre con cuidado, si lo van a hacer, con mucha responsabilidad... Preferiblemente al aire libre. Al aire libre. Preferiblemente, porque he oído muchas alarmas en los apartamentos, por estar planeando. Así que, con calma. Acá estamos dejando que el pisco, pues, se volatilice el alcohol y queden concentrados los sabores de sus uvas. Así mismo es. Así que estamos concentrando ese sabor del pisco en nuestros camarones. Uno o dos minutos máximo. Dependiendo de la intensidad de su estufa, eso ya se habrá reducido de la cantidad de pisco. Yo le puse bastante porque yo... Hoy te voy a mostrar. Es que nos gusta, es que nos gusta. Exacto. Es que nos gusta el pisco. Ya usted va viendo que el líquido está evaporando, se está reduciendo, se está concentrando el sabor. Y es ahí en donde venimos nosotros con nuestra crema. Va a ser bien salsosa porque después va a recibir nuestros macarrones gruesos. Y estos macarrones van a absorber bastante salsa. ¿Listo? Vamos a agregar nuestra crema de batido. Uy, uy, uy. Man, ya la parte organoléptica acá en ese dedo está mezclando todos esos sabores. Miren esto, qué delicia. Esto apenas rompe el borde, ya está listo. Exactamente. A esto no hay que quedarlo dos minutos, treinta minutos. No, no, no. Solo llevamos al borde. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se puede cortar la crema. Ok, claro. Si la sometes a mucho ácido o mucho calor, se puede transformar en mantequilla prácticamente. Así mismo es. Así que lo que vamos a hacer es darle un hervor, como pueden ver, y listo. El calor residual, en el caso mío que tenga una estufa eléctrica, es suficiente. Y en su casa, pues lo retira del fuego y se acabó. Ahí, lo vamos a maquiar un poquito. Y aquí venimos nada más a probar y ajustar sazón. Pero ya nuestra receta está lista. Así que vamos a pasar ahora al lado divertido del asunto. Así es. Vamos a probar ese pisco sin quitarle el alcohol. Bueno, señores, vamos entonces a hacer un cóctel, Amael, que se llama chilcano. El chilcano, literalmente, es un cóctel muy conocido, pero es algo súper fácil. Ok. Y queremos que nuestros televidentes lo puedan replicar en casa, que es lo ideal, ¿no? No es que, ay, este muchacho es un cóctel que nadie lo puede tomar. No, ustedes también lo van a poder tomar en casa. Simplemente van a necesitar limón, ok. Van a necesitar, por supuesto, pisco. En este caso, el que usted quiera, ¿ok? Y ya se te le gusta. Se puede usar con cualquiera de los que tengas. Sí, si usted quiere usar, por lo menos yo, esto lo estamos haciendo aquí con un acholado. Si usted quiere son Italia, si usted quiere son quebranta. Utilícenlo. No pasa absolutamente nada. Está bueno saberlo. ¿Sí? Entonces, al final, vamos a tener dos vasitos, porque ya no como antes, ¿no? Ahora hay que uno para cada uno, ya nada se puede compartir. Por favor, por favor. Así que hay que cuidarnos. Entonces, lo que voy a hacer primero es un cóctel construido, que significa que se va a preparar directamente en el vaso. Así que imagínese, no necesita tantas herramientas. En este caso, vamos a utilizar hielo para... Cuánta, 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 cuánta. Ese hielo no es igual al que yo tengo en mi casa. Espérate. No, pero este es el símbolo. Este es con moldecito, este es con moldecito. Ah, con moldecito. Así que, ¿dónde, en qué bolsa venden ese hielo? Tranquila, tranquilo. Este es de moldecito. ¿Te compras un moldecito? A la cuenta de Alan Vique, por el caro de Alan Vique. Y ahí él tiene un montón de videos de cómo hacer hielo en casa, y no solo cuadrado, hasta redondo. Ahí hay de todo. Pueden entrar a la cuenta de Alan Vique, por el caro de Alan Vique Panamá, y también en nuestro canal de YouTube, Alan Vique. Ok, entonces ya agregamos el hielo. Ahora vamos a agregar, en este caso, el pisco, es lo primero que vamos a agregar. Y mira, a pesar de que se va a ir bastante, créeme que no, no lo es. Vamos a agregar dos onzas. ¿Sí? No, onzime, dos onzas. Ok. Y esta receta que te estoy haciendo, es la receta más común, como dices, la más original, la más clásica. Más popular, digamos. Ok, la más popular, por supuesto. Sí, porque, ok, este cóctel también ha llevado ciertas variaciones. ¿Ah, sí? Algunas personas han decidido ponerle, inclusive, angostura, otros han decidido ponerle, agregar el mismo jugo de limón. Angostura son gotas amargas. Gotas amargas, correcto. Otros también han decidido ponerle sirope simple, pero yo no. Yo solamente voy a agarrar. A lo tradicional. Ok. Pisco voy a utilizar, ok, porque algo más fuerte que los jugos de limón son los aceites de la cáscara de limón. Eso es esencia por todo. Entonces, mira aquí. Ya. Mira cómo está el aceite. ¿Cómo llegó? Ah, ¿verdad? ¿Y por qué lo hago encima del hielo? Porque al hacerlo encima del hielo, el mismo hielo se impregna y ya forma parte de mis ingredientes, esos aceites. Es como cuando tú dejas el, pones a hacer hielo, pero le dejas el pollo destapado. ¿Qué pasa con el hielo? Claro, claro, absorbe el aroma. Exacto. Y ya el hielo. Lo que ustedes destaparon la negra, el agua va a absorber el aroma. Entonces, aquí no va a ser esto. Aquí el hielo va a ser exactamente lo mismo. Agarrar toda esa esencia del limón. Así que mirate, ya huele. Y bueno, ahora vamos a destapar. Ojo. Ok. Y vamos a rellenar aquí. Rellenar, solamente rellenar con ginger beer. Perdón, puede ser ginger beer, puede ser ginger ale. Hay gente que ha usado ginger ale. Ok. Belleza. Yo ya lo tenía medido. Exactita. Quiero que las mandamos a hacer así. Las mandamos a hacer así de una vez. Belleza. Ok. Las propiedades del hielo en esa forma es que se derrite más lentamente. Más lentamente, le da maduración, te da la ilusión necesaria a tu bebida. Voy a sacar entonces, ahora tengo otro limoncito por acá. Y voy a sacar para lo que es decorar. Usted puede regalar una rodaja de limón delgadita, así bien chévere. La decoración es muy importante en la cotidiana. Siempre es importante, claro. Porque recuerden que todo esto entra por los sentidos. Visión. Aromas. Aromas. Ok, olfato. Gusto. De último el gusto. Exactamente. Y bueno, aquí vamos a integrarlo un poquito. Ajá. A darle una vueltita nada más. Él tiene más gadget que el inspector. Una par de vueltitas solamente para integrarlo, para que no se nos quede el sabor del pisco abajo. Y listo, Amadera. Aquí ya está. Oye, bastante sencillo para una reunión. Amigos que llegaron a visitar y tú los esperabas con esto, una botellita en el congelador de pisco. Si no tiene moldecito, no se preocupe. Si no tiene moldecito, no se preocupe, llénelo, como dicen para nada, taquenlo de hielo. Amorraspado. Amorraspado. O sea, llénelo de hielo. La gente dice que no, que mientras más hielo se diluye más. No, 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 falso. Mientras más hielo, el cóctel se mantiene más frío y al mismo tiempo, lógicamente, la dilución es la que estamos buscando. Si le pones poco hielo, entonces el cóctel se agua rápido. Feli le puso aceites aromáticos de este limón, pero también le voy a agregar a los hielos. Claro, ¿por qué no? Entonces con un rallador de cáscara, miren, buena idea, Feli. Todos los días se aprende algo. Mira qué delicia. Y bueno, quiero que sepan que lo que estamos haciendo aquí más que todo es un maridaje por integración. Y cuando nos referimos a maridaje por integración es que los mismos ingredientes que están aquí son los mismos ingredientes que están allá. Mira, así que en este caso va a estar súper cool este maridaje. Esto está listo. Ya mi pasta está lista. ¿Me puedes pasar la tenaza metálica? Exacto. Aquí tienes. ¿Ves? Entonces ya vamos a apagar acá porque ya mi pasta está lista y lo que voy a hacer es montarla en un bolito de envase. Y se ve que tiene buena textura esa pasta, brother. Esto va a estar, mira. Bueno, para los que no saben, conozco un poquito, yo también le meto a la cocina antes de muchísimos años. Antes que la mixología, ¿verdad? Antes que la mixología y la coctelería ya yo estaba. Es que ya eso venía de mi abuela, de mis tías. Esto es algo que ya viene como en la sangre. En la sangre. Y sí, más que todo ya venimos con esto y ha sido más que todo un complemento con esto de la coctelería. De una familia gastronómica, porque la esposa de Félix cocina y hace una... Esa es la pastelera. ¡Pelicioso! La señora artesana. Así es, ya saben. Ella tiene una pastelería preciosa. ¿Por qué no ha venido a hacer dulce conmigo acá? Bueno, hermano. De repente un enyucadito. Buenísimo. Hay que invitar a la artesana. Hay que invitar a la artesana. Artesana Baked Chop. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente... Esto todo es sencillo. El cóctel fue sencillo. Nuestra preparación es sencilla y no queremos complicarnos. Se acaba de mezclar ese aroma de la cáscara de lima con el jengibre. ¡Acha la máquina! Pues miren, lo que podemos hacer utilizando un mismo ingrediente para dos cosas diferentes. Digamos, un platillo de comida caliente con el perfecto acompañante para esta deliciosa cena. Pisco, limón y... Bueno, ginger alejo, jengibre. Pisco, limón. Sí, todo. Exactamente. Bueno, brother, ahí está todo tuyo. Bueno, llega el momento de probar esto, Félix. Gracias por venir, pero quiero que nos hablemos un poquito y nos recuerdes de la competencia que va a estar realizando con el pisco como ingrediente, pues, esencial, ¿no? Va a haber una competencia. Sería la quinta competencia que se realizaría a nivel nacional de pisco. En este caso, por los motivos que se han sucedido en el país, lo han hecho en esta ocasión en una competencia de campeones de campeones, por llamarlo de esa manera. Campeones de otras competencias. Porque son los campeones de las competencias anteriores, o sea, todos los campeones de las competencias anteriores van a estar, entonces, en esta ronda. Excelente. Sí, sí, sí. Eso va a estar muy bueno. Mira, yo en la primera quedé el tercero, en la segunda quedé el segundo y en la tercera me tocó gana, ya era, pero de tomar a los chicos que andaron, en la tercera ronda son fuertes, son chicos, son muy buenos. Va a ser una competencia muy fuerte y muy reñida, ¿verdad? Sí, de verdad que hay que sacar talento, hay que poner corazón, alma, vida en esto porque no es fácil, no es fácil porque conozco a los colegas y son profesionales al 100%. Bueno, ya saben, estén pendientes a la competencia para descubrir quién es el campeón de campeones en esta competencia del Pisco, así que no se la pueden perder. No me queda más que agradecerles, pues, su sintonía, haber estado con nosotros hoy, cualquier consulta, arroba las de tu vida, también pueden contactar a Félix en arroba alambique para preguntar cualquier uso en el que puedan hacer cócteles con este maravilloso licor que es el Pisco. En cuanto a la preparación, muy sencilla, como pudieron ver, también nos pueden escribir si tienen alguna duda de dónde conseguir la crema, qué tipo de crema, con mucho gusto, resolveremos sus inquietudes. Así que, por favor, se me lavan las manos, manténgan el distanciamiento social, los necesitamos a todos para levantar este maravilloso país que llamamos Panamá. Nos vemos en el próximo programa de La Cocina Más Picante, La Cocina de Ají, con Alambique. Chao. 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 Gracias por ver el video.